Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, y esto no va a parar Esa es la temperatura, a mí me gusta quemarme con tu calor No hay duda de que esto está dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Se llama el caballero, gente de zona Me dice que hay el fuego, que ya me va a quemar Y el fuego en mis penas me pone a bailar soñando